Nico Williams va a decir que no al Barcelona. ¿Cómo ves tú este fichaje, Tomás? No sé cómo un rosco y fíjate, el sionismo desesperado de Laporta, que es en plena Eurocopa, cuando Nico Williams mete un gol, es que lo vamos a fichar, porque para la afición de Barcelona, que está hundido sin quiebra técnica, tienen que decir cosas para intentar justificar el desastre y el fracaso que es su gestión, ¿me entiendes? Este instante, Prado, que hablas en la plena Eurocopa. Por cierto, el ITILBA podría presentar, y la Fútbol, que no lo hace, el ITILBA podría demandar a la FIFA sanciones a Barcelona y decir que va a fichar cuando encima, no lo fichar en Eurocopa, cuando no tienes un duro y cuando tienes que pagar, cuando no cumple el fracaso financiero. Que tienes que poner, según la liga, tienes que poner 100 millones y después, para poder fichar y poner los 60 millones, es decir, tienes que sacar de la hechicera 160 millones y estar diciendo que vas a fichar. Sí, 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 que no se lo cree nadie. A la FIFA de la UEFA, el jugador no es tuyo. Te da cuenta cuando se ha criticado tanto Florentino Pérez, que habla de Megapé, y al que el AIF lo hizo, habla de Megapé, cuando ha jugado esto. Fíjate en la UEFA lo que podía decir ahora del presidente de Barcelona, ¿eh? Claro, pero como presidente de Barcelona, se reunió con él, y con Pina Jajabi, ¿te acuerdas? El representante, allí en Skoppe, capital de Macedonia, para que no le sancionaran a Barcelona y no le bajaran a segunda y no le sancionaran por haber comprado a Megrein, 18 años, como vicepresidente de los ámbitos, y la UEFA caerita, ¿no? ¿Te imaginas? Es una cosa, que ahora sale el Valle de toda la Eurocopa, vamos a fichar a Nacho y a Carvajal, toda la Eurocopa, ¿te lo imaginas? No, 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 y además que les quedaría un marrón importante. Claro, en la misma prensa alemana les pagaría unos palos bestiales. Aquí, al Barcelona y al Atlético de Madrid se les permite lo que quieran. Es como, el Madrid es el que gana todo. A los demás, como están llenos de amargor, se les permite que pobrecitos que lloren, porque es que... Pero no, es vergonzoso. Hombre. Lo vamos a decir siempre, es que la comparación es clara. ¿Tú te imaginas que Florentino se hubiera tirado toda la Eurocopa diciendo que iba a fichar a Nico y Williams y a la Minyamal? No, no, sería vergonzoso. O sea, sería, vamos, le caería la del pulpo. La del pulpo. O sea, bueno, ya, bueno, te digo, te aseguro. Habían terminado la FIFA, habían tenido FFN y la UEFA, habían tenido Trebas. Trebas escucha a la puerta y no le importa, no pasa nada. Es una vergüenza o no es una vergüenza, ¿eh? Porque, oye, el alivio tiene que decirle, señor Trebas, ¿cómo puede decir este presidente esto cuando tiene que cumplir el FFN? Por favor, dígame cuánto tiene que pagar el FFN, 100 millones, ¿no? Y después, entonces empezamos y cuando paguen 100 millones, que tienen que ser trabajando sueldos o vendiendo patrimonio del club, ha dicho que ya si venden por otro 60, pueden comprar por 60. Es decir, después tienen que vender a jugadores por otro 60. Claro, efectivamente. Bueno, y ahora el único que podían vender que es Araujo, se ha lesionado, con lo cual se va. O sea, se le va esa posibilidad. Claro, ¿tienen que vender a De Jong? O se vende el mismo. A lo mejor se vende a la puerta, se alquila por horas. Ya lo que le faltaba a la puerta. Claro, es que es una vergüenza. ¿Y dónde está Zeferín? ¿Dónde está la UEFA? Claro, nadie dice nada, ¿no? No, claro, no. Pues si tú imagínate que, afortunadamente, el que gana, porque hace las cosas muy bien. La política que estamos diciendo el Madrid, que le haya hablado en el 2009, después de 2014, ha visto todos los fichajes de 2008 hasta ahora, ha sido hace un equipo para 15 años, ya lo está viendo. Que ha ganado el Champions de los 22 y 24. Y todos los jugadores tienen 20, 18, 24, todos los nombres que todos sabemos. O Fran García tiene 23, Racing tiene 24, Willer tiene 18, ¿qué vamos a decir más? Endic tiene 17. ¿Te imaginas que la Florentina es como así, como Trump, o como Trump o como Laporta? Pues mira, voy a fichar a Muxiala, voy a fichar a Bill, voy a fichar a Nico Winnias, a la Miña Mález, voy a dejar a todos sin jugadores. ¿Te imaginas la que le habría caído? Bueno, comunicados de la TCF, seguro, ¿eh? Le habría caído de todo, claro, efectivamente. Y habría salido el presidente del Valle, ha visto, aquí solo ha salido el presidente de Tilbao y te vas callado. Te vas, que el Barcelona está incumpliendo la ley y tendrías que dar un rapapólogo que encima tiene que vender por 100 millones patrimonio. Efectivamente. Pero no se le ha oído, ¿eh, Tomás? No, no, solo dicen que el Barcelona no puede fichar. Tenés la cuenta, decimos la polla. ¡Joder! Qué vergüenza, qué vergüenza y qué decisión del presidente de la Liga. O sea, está vendido totalmente al Barcelona porque quiere que el Barcelona sea fuerte para competir con el Madrid. Porque el Madrid ha hecho las cosas tan bien y todo lo demás le ha sentado tan mal que en condiciones normales el Madrid puede ganar la Liga cinco años seguidos de calle. Cinco, cinco los que hagan falta. Me quedo en cinco. Ya no voy a seguir más porque ya no está nada a temas. Pero es que de calle, bueno, este año que ha ganado, faltaban 700 meses para que acabara la Liga, pero si llega a ver arbitrajes decentes es campeón en febrero o con otras buenas. No, no, efectivamente. O sea, al Barcelona, pues ahí ha visto la luz, ¿eh? Ha visto la luz con cosas que le han permitido y que seguro que a otros clubes no. Claro, claro, al Madrid le hemos hablado que, fíjate, está el campeón de la Liga. Al Madrid le han quitado ocho puntos y al Barcelona le ha regalado ocho puntos y al Liga, al Madrid nueve. Haz la cuenta, hay 16 puntos. El Madrid había sido campeón faltando nueve jornadas en vez de faltando cuatro. Pero cuentas normalitas, ¿eh? Que acuérdate que no vamos a recordar partidos. Que al Madrid solo los partidos que han patado, vamos a decir, le han robado. Acuérdate, ¿te acuerdas? Ya, ya, ya. Contra elético de Madrid aquí, tres penaltis en el Bernabéu. Le partió de Sevilla y de Betis, le anularon goles y hicieron penaltis. Pero de estos delibros, no estamos diciendo que todo el mundo... Que han metido a De Burgo, Mengohecheo, lo han metido en la nevera por perjudicar a Madrid. Que es el árbitro de cámara de la federación porque era ya tan vergonfoso, acuérdate. Lo del campo de Sevilla, que el Madrid, fíjate, el Madrid que iba a ser campeón, lo que hacía es perjudicarle para que fuera campeón más tarde. Es que es tremendo. Es que lo piensas y dices, madre mía, pero ¿dónde estamos metidos, eh? Claro, es que ese es el tema. O sea, lo estás viendo, la gestión de temas en los últimos tres años es desastrosa. Porque ve que el Madrid lleva una diferencia tan abismal y encima ahora ficha a un tal Megapé, ficha a un tal Hendrik, que es 17 años el gobernador de la sección de Brasil, ficha a Davis, un tal Davis que le quiere a todo el mundo, que es el mejor a través de todo el mundo, y ficha a Lenny Lloro, que es el central francés con más futuro de toda Europa, y los demás no tienen para fichar ni para jugar a las piezas, para jugar al ajedrez. Claro, claro, la diferencia de gestiones, bestia, que encima el Madrid debe 1.267 millones en el estadio, lo tiene todo tan tranquilo y paga 49 millones y medio de intereses cada año y le importa un pito. Es que es tremendo, es que es un colegio a las ollas y dices tú, pero ¿cómo puede ser esto que sea verdad, Tomás? Y el año que viene más de todo esto. Claro, yo publiqué un tuit, cosas que dije en este programa, y dice, el Madrid, mientras que los demás no saben, como Mirage Gil o como Laporta, no saben qué plantilla va a tener la temporada que viene, porque a lo mejor tienen que vender al Aujo en el caso de Laporta. El Atlético de Madrid el año pasado perdió 40 millones, y he visto fichar jugadores baratos y venden un poquito más caro para jugar cuentas. Y Laporta tiene que vender jugadores, no saben, vamos, ficha el 28 y el 29 de agosto, como tú ya viste, a Íñigo Martínez, a todos jugadores ya jubilados, entiéndame, que salen libres de otros clubes con treinta y pico años, porque ya no van de sí, y trae a Gundogan con muchos años, y a levantar los clubes, y el Madrid se llama gol, fíjate, dije, el plan del Madrid es, este no tranquilo, es que Luca Vázquez y Carvajal ha funcionado, tienen el cartel a Alexander Arnold, que quería venir al Madrid, tienen el cartel a Raja Kimi, hablo de tener derechos, es que querría venir al Madrid, tienen el cartel a Vir, el Valle de la Cusa, que lo está observando aquí, quiere venir al Madrid, y tiene el cartel a Munchalá, que quiere venir a Madrid, y los de aquí están, que no sé con quién me voy a quedar el 30 de agosto. Efectivamente, es que hay mucha distancia, Tomás, eso es lo que les duele, yo creo. Vale, no, es que les duele, y encima va el Madrid con una política de empresarial, que esto yo no es fútbol, hablo con mis amigas, hablo con muchas gracias, esto no es fútbol, esto va mucho más allá, y el presidente de Madrid, que es un gran empresario, y que conoce a otros empresarios del mundo, él ha hablado con americanos, con asiáticos, con japoneses, con chinos, con todo tipo, ¿qué hacemos para luchar contra los clubes de Estado? Claro. Claro que no tiene este problema, tú que eres muy americano, la NBA es otro mundo, pero el fútbol europeo, los árabes les gusta el fútbol y compran equipos europeos, este problema no existe en América. ¿Cómo luchas contra eso? Pues tienes que hacerte un estadio que te produzca dinero para competir con los clubes de Estado, que el estadio te produzca cada año 450 millones, que te va a producir, que en los próximos 25 años, de esos 450 millones, estoy haciendo un promedio anual, 150 son para Legends, que ha adelantado 360 millones, y 300 para ti, y dentro de 25 años, los 450 son para ti. Si el Madrid saca cada año, es un ejemplo, 450 millones, ya puedo luchar contra los clubes de Estado. Claro, efectivamente, ahí estaba. Ahí estaba, claro. Es sacar dinero de negocios que no tienen que ver el fútbol. Es mi única manera de competir contra el jeque Ithmansur, del Manchester City, que va un año y se gasta 320 millones, el 4 defensor. Pa, 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 pa. Y se acabó. Oye, Tomás, ¿qué es lo que nos espera ya lo siguiente? Lo siguiente, el punto fuerte, es la presentación de Endric la semana que viene, entiendo. Sí, empezó el 26 de julio, claro. Pero que él ya ha venido, ¿no? Él ya está aquí en Madrid. Ya está en Madrid. No sé si cumple... No me acuerdo si lo cumple los 28 mañana o pasado. El 21, el 21. El 21. Pero puede estar en Madrid tomando una caipirinha, ya lo sé. Ya, ya. Pero viene el 21 o puede venir, a lo mejor estar a conocer a Anzalotti, a presentar, pero bueno, también lo puedo hacer a partir del 21. Porque está dando cuenta que él quiere ya incorporarse, que va a la gira, quiere ir a la gira incluso. Y claro, con lo cual las vacaciones han sido muy cortas, porque él ha terminado de jugar hace 12 días. Hace muy poco, sí, sí, es verdad, es verdad. No, pero él lo dijo, él se quería venir. Se quería venir. Claro, claro, he visto la competencia, ¿no? Todo el mundo dice, aquí todo el mundo quiere ya no jugar, que van a jugar dos, sino ganarse más minutos. Claro, lógico. A ver, porque saben perfectamente lo que hay para el año que viene. Oye, Tomás, y ya un último tema. Déjame que te pregunte por Rodrigo. ¿Hay caso, Rodrigo? Porque a mí me han dicho por ahí que no descartan nada. Que no descartan nada. Yo digo lo mismo, no lo descarto nada. O sea, normalmente un jugador que quiere ser Madrid, ambas lo digo, ha sido titular, ahora va a venir Endri, va a venir MAP, pasa. O sea, el 11 titular de un 4-4-2, tú no estás. El 11 titular de un 4-3-3, en principio sí estás. Y si no funcionas, si hubiera un 4-3-3, a lo mejor te meten a Endri. Tienes doble. O sea, MAP te ha quedado en un sitio. Porque te lo ha quitado. Porque Vinicius sería 9. Y MAP esté muy izquierda, en un 4-4-3, pero todo girando, ¿eh? No va a ser Vinicius. Vinicius irá por la izquierda, MAP se van a meter a... Porque al final MAP va a meter más goles que Vinicius, pero va a ser como Cristiano, entrando de la izquierda, y Vinicius ha demostrado que es un buen goleador. Cuando va al remate, he visto, va al área y mete muchos goles, no va a ser un ariete, sino moviéndose. En un 4-4-3. Que no digo si era el primer cambio por Tatu, sí. Bueno, claro, él ve que ya no va a ser titulado como ahora. Claro. Hace falta gol, y tú no lo metes, y sale Endri y lo mete, ya. Entonces dice, espero y me la juego este año. O, ¿qué le dice el representante? Que quiere dinero. Dice, cuidado, que tú ahora has tras ganado un cartel, has ganado Champions, fuiste decisivo en la Champions de 2022, ahora has tras ganado un cartel. Cuando has jugado por la izquierda este año, has jugado bien. Cuando has jugado de 9 solo, te ha venido grande. Claro. Cuidado, que este año juega menos. Puedes que el cartel, el año que viene pagan menos por ti, y a lo mejor menos equipos quieren. Entonces, claro, es tan típico ahora que todavía estás cotizado. Claro, ahí está. Ahí está el rollo. Te da cuenta que él ha bailado con Guardiola, le ha dicho que sí, ¿sabes? Es que hay que meter un error, ¿eh? O un error, o lo que estamos diciendo, que, oye, llámame que me voy. ¿Me entiendes, no? O sea, que también pudo él jugar con ello. Claro, yo que dice, que es delante de la final, que es un error, de luego un error, y de falta de respeto a Marí, y muy mal hecho. Dice, oye, Guardiola, que me la has jugado de la para que, por favor, ofrece 100 millones a Marí y me voy. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Fíjate si lo ha visto claro. Ahora, ¿se puede quedar así? Yo, conociendo el representante, y esto que te acabo de decir, que pierdes el... Y ya el año que viene no te quiere nadie. O sea, no te quiere nadie. No te quiere el Manchester City. Estamos hablando de esto. Y te pierdo esta oportunidad del Manchester City o del Libre, que es el que más te quiere. Y el año que viene, a lo mejor ya, pues me quiere el Manchester United, que no es lo mismo, porque está mal. ¿Me entiendes, no? Me quiere, yo que sé. Claro, y aprovecha este golpe, que viene Mbappé y viene Hendrik, y pierdes protagonismo en Marí. Claro, él lo tiene que saber. Mbappé. Mbappé.